Me acompaña hoy Óscar del Barrio, coordinador del Balonmano Torralavega y estamos hoy aquí para presentar el torneo de Navidad Ciudad de Torralavega del Balonmano Base. Ya son 27 las ediciones que vienen celebrando el Balonmano Torralavega y la verdad que encantado de poder seguir estos proyectos que tienen tantos años y que esperemos que siga así. Agradecer en primer lugar al Balonmano Torralavega, en este caso a Óscar y a todo su equipo por el trabajo que están haciendo estos últimos años y venimos ya presentando varios eventos del Balonmano y desde aquí agradecerles ese trabajo. Será el sábado 21 desde las 9 de la mañana hasta las 8 y media aproximadamente y habrá cuatro sedes, que serán el Vicente Trueba, Habana Vieja, María Pardo y Enrique Pérez Pachín. Alrededor de las 4 de la tarde aproximadamente, lo dirá Óscar mejor, habrá una entrega de diplomas a los equipos en el paellón Vicente Trueba y todo lo recaudado de alimentos será donado a Cáritas. Luego lo que digo, nos explicará también Óscar todo el funcionamiento, cómo lo tiene organizado, pero bueno, desde aquí apoyar, agradecer y que seguimos confiando en estos proyectos y la Concejalía de Deportes, pues como te digo, siempre está aquí para ayudar en todo lo que podamos y que sigáis trabajando igual que lo hacéis. Disfrutando otra vez más de elaborar un evento en el que todos los niños de nuestra escuela y de nuestro club puedan participar, porque al final la intención del Torno de Navidad es hacer una fiesta para despedir el año y celebrar entre todos que todos los niños del club se despidan del 2019 y nos preparemos para disfrutar las navidades y competir en el 2020. Los clubes participantes son el Balomano Zuazo, Balomano Cucuyaga y Ascarcha Claret de Vizcaya, el Balomano Villa del Banco de Asturias y de Cantabria, pues el Balomano Estillero y el Balomano Torre la Vega. Un total de seis clubes que traerán alrededor de 500 deportistas y entrenadores. Solo en nuestro club ya son al menos unos 300, más todos los que vienen de fuera, pues reuniremos a 500 jugadores y entrenadores, más padres y madres que vengan a la ciudad. Las categorías se van a jugar desde Benjamín, que son los más pequeños, hasta veteranos. Tendremos un partido de veteranos para cerrar el torneo, como las últimas ediciones que lo hemos venido haciendo. Y bueno, sistema de competición, al final es un poco todos contra todos. En categoría Benjamín, Alevín e Infantil jugarán una liguilla todos contra todos. Y luego en categorías cadete y juvenil jugaremos un partido, esos equipos jugarán un partido, contra los equipos de fuera, luego tendremos un partido del equipo nuestro junior masculino contra el Villa del Luanco, el señor suyo, un partido del junior femenino contra un grupo de veteranas que se han querido juntar para despedir el año. Y para terminar el torneo, el último partido en el Vicente Trueba, será el partido entre los veteranos de Torla Vega contra los veteranos de Santander. El torneo, como ha dicho Nacho, es solidario. Hemos pedido a todos los participantes que traigan alimentos no perecederos, que donaremos a Cáritas. Y bueno, como he dicho, empezará a las 9 de la mañana en todos los pabellones. En el pabellón Habana Vieja, María Pardo y Enrique Prezpachín terminará sobre las 3-4 de la tarde. Y en el Vicente Trueba se alargará hasta las 8 y media de la noche. Como digo, un torneo lúdico festivo para cerrar el 2019 con una fiesta balomano y luego poder irnos todos a disfrutar de unas merecidas vacaciones. Agradecer desde el balomano Torla Vega a los colaboradores y a los patrocinadores. Obviamente al Ayuntamiento Torla Vega que nos pone todas las facilidades del mundo para celebrar estos eventos. A Panusa y BM que son los que nos dan para hacer los picnic para los jugadores, nos dan toda la comida. Y a la Federación Territorial de Balomano por cedernos los árbitros para dirigirlos en los encuentros. Y nada más, esperemos que todos los equipos que vengan se lleven una buena impresión, que disfruten. Sobre todo porque son equipos de fuera de Cantabria y que disfrutemos todos de esta fiesta y que celebremos que terminemos el 2019 y que llegan las fiestas de Navidad.